¿Quién es Mr. Tempo y de dónde salió? El día de hoy en Femosclavos App te traemos hasta el último detalle de su vida. Así que quédate hasta el final para que puedas conocerlo. El nombre de Jorge Cuevas definitivamente lo hemos escuchado bastante sonar en las redes sociales debido a que se acaba de confirmar que él y la Chiquis Rivera tienen más que una deliciosa amistad y es que estos dos desde hace rato se están comiendo el mandado. Todos conocemos que la Chiquis Rivera está aún casada con Lorenzo Méndez, sin embargo acaba de ser captada en un hotel dándose unos besitos pues muy sensuales con Mr. Tempo. Pero realmente ¿de dónde salió este hombre? ¿Quién es y por qué tiene tan cautivada a la Chiquis Rivera como para dejar una familia entera o simplemente para serle infiel al amor de su vida, quien era Lorenzo Méndez? El día de hoy te traemos todos los detalles porque realmente la vida de Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, es bastante emocionante y es algo que anima a contar y tomarlo como ejemplo. Resulta y acontece que Mr. Tempo es originario de Guadalajara, Jalisco. Él se fue del queridísimo México apenas cuando tenía 18 años. Llegó a Estados Unidos y comenzó a trabajar como lavaplatos en restaurantes. De hecho poco a poco él fue subiendo de nivel porque de lavaplatos pasó a mesero y constantemente aprendía cosas nuevas. Esto hizo que él le agarrara un amor increíble a todo el tema de los restaurantes y a todo el tema de la comida. Al punto que ya han transcurrido 29 años y Mr. Tempo es conocido en Estados Unidos, al sur de California, como uno de los emprendedores más afamados, ya que tendría una línea de restaurantes bastante amplias y de hecho muy reconocidos entre el mundo de la farándula como por personalidades de Kate del Castillo. Este hombre también lo reconocen por hacer una de las margaritas más deliciosas de todas. Mr. Tempo también en sus redes sociales donde cuenta con más de 80.000 seguidores constantemente publica frases de poder avanzar, de crecer y sobre todo de creer en sus sueños. Toda su vida es un sueño totalmente cumplido. De hecho actualmente pues la relación con la chiquis Rivera también comenzaría a raíz de un presunto negocio que estaría siendo Mr. Tempo con la hija de la Jenny Rivera, ya que estarían creando un nuevo tequila donde la chiquis presuntamente sería la imagen de esto. Muchos comentarios han salido a la luz debido a que Mr. Tempo pues hasta el mes de octubre estaba en una relación bastante comprometido. Resulta y acontece que Jorge Cuevas acaba de anunciar pues que esa relación terminó por completo y que él únicamente está dedicado a sus negocios. Por parte de sus familiares también nos detallaron un poco que Mr. Tempo tiene unos hijos y por supuesto los ama como nada en el mundo y que según ellos Mr. Tempo se destaca como uno de los mejores padres. Definitivamente no únicamente el dinero fue lo que cautivó a la chiquis Rivera sino que también se encontró con un hombre bastante responsable y sobre todo que tiene un foco en la vida. Todo lo contrario a lo que es Lorenzo Méndez quien constantemente lo único que estaba metido era en pleitos, en polémicas y sobre todo era bastante infiel. De hecho por esta razón en muchas ocasiones la chiquis Rivera decidió abandonar a Lorenzo Méndez. Pero aparentemente a la chiquis ya se le olvidó el pasado y actualmente están forjando una bonita relación con Mr. Tempo. Aún ellos están esperando los papeles del divorcio para decirle al mundo que sí están juntos. Gritarle una verdad que obviamente nosotros ya la sabemos. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que Mr. Tempo será el tipo perfecto para la chiquis Rivera o realmente será demasiado porque todos conocemos cómo es la chiquis Rivera? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Glows Up. No te olvides que puedes formar parte de nuestra familia en el botoncito rojo.